Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de Cargo. Así que estoy sentado en un Porsche Cayenne Turbo GT y al lado mío está un Audi R8 de tracción trasera y tendremos unos arrancones, porque quiero ver cuál es más rápido en el cuarto de milla. ¿Esta gran SUV o ese pequeño superdeportivo? Parece algo extraño, pero esta cosa está tan demente que podría superar ese R8. Y les diré por qué, así que este tiene un V8 Vituro de 4 litros, con 640 caballos de fuerza y 850 nitrómetros de torque. Impulsa las cuatro ruedas de una caja automática de 8 velocidades con control de lanzamiento. Pesa justo arriba de 2.2 toneladas y cuesta 150.000 libras. Ese Audi tiene un V10 atmosférico de 5.2 litros. Impulsa solamente las llantas traseras de una caja automática de doble embrague de 7 velocidades. Tiene 570 caballos de fuerza y 550 Nm de torque. Así que tiene menos potencia y torque comparado a este. Sin embargo, es más liviano, pesa justo abajo de 1.6 toneladas. Y también es menos caro. Empieza en 132.000 libras. Esto será interesante porque sé que esta cosa se lanza como loco. Ese puede que batalle al salir, no tengo idea de lo que pasará. Incluso quiero que voten ahora en el comentario fijado. ¿Quién creen que gane? Y también si quieren compararlos lado a lado, pueden parar el video y solo vean las cifras. Suficiente de eso. Si les gustan este tipo de arrancones, por favor, si todavía no lo han hecho, asegúrense de que estén suscritos a este canal. Y si es que se suscriben, prenda la campana de notificaciones. Y así se les avisará cuando subamos un nuevo video. Estoy emocionado. Ahora, antes de empezar, hagamos la clásica prueba de sonido cargo. Así que revolucionaré este Porsche. Así que aquí vamos. Ese es un limitador suave a 4000 RPM. Así que haré el truquito. Haré el truco del control de lanzamiento. ¡Oh, Dios! No le gustó eso. Sí, ese truco no funcionó. Veamos cómo suena ese R8. Sonará increíble con ese B10 atmosférico. Así que tenemos a Nick. El buen Nick. De Carguau. Que estará revolucionando el... Audi, vamos. Revoluciona lo, Nick. Aquí vamos. Estás listo. B10 atmosférico. Y ni siquiera 3 mil y medio. Todas estas tonterías del limitador suave me hacen querer matarme. Y qué haremos ahora, Matt. Hace el truco del control de lanzamiento. Aquí no funcionó, pero vamos a ir en el Audi si funciona. Seguro que sí. Eso suena como si alguien estuviera taladrando. ¿Verdad? Sigue siendo 4 mil, pero está mejor. Bueno, sí es mejor, ¿verdad? Ahora, calentemos las llantas. Ojalá se nos permita hacer eso y los fabricantes no nos paren. Sí, puedo apagar la estabilidad en esta Porsche Cayenne. Iré ahora a intentar, aunque, aunque en SUV 4x4 no está hecha para hacer derrapes y donas, pero me importa una... Está loquísimo. No, no, algo de su viraje. Ya, suficiente de eso. Me siento mal por las llantas. Y ahora, ¿por qué no calientas tus llantas? Estás bien, ya. Para, suficiente. Vamos, ya. Todos sabían que se iba a ver mejor, ¿verdad? Y ahora corramos. ¡Vamos, llantas! Pues te salió muy bien. ¡Ja, la deja atrás completamente! ¡Vamos, Cayenne! ¡Uh, sí! Eso fue increíblemente satisfactorio. Le gané tu superdeportivo con mi gran y pesada SUV. ¿Cómo te sientes de eso? Para ser honesto, no me siento tan bien. Estas cajas de cambio son buenas en movimiento, pero tienen una gran demora cuando los lanzas. Yo sé que si puedo compensar eso, tendré un mejor lanzamiento. Para eso tiene que ser perfecto con el tiempo. Lo estaré viendo, asegurándome que no salga antes. ¿Sí? Le gané la salida. Salió más a tiempo. Pero no tiene oportunidad. ¡Pum! Así que no culparé la caja de cambios esta vez. Pero este coche solo tiene tracción en dos ruedas. Engancha bien en segunda, pero... Después solo intento alcanzarte. Esta cosa es brutal fuera de la línea. Simplemente sigue acelerando. ¿Sabes qué? Como soy un caballero, en vez de dos de tres que yo acabo de ganar, digamos que esta es la única carrera que importa. El que gane esta, se lleva todo. Tu última oportunidad y tu única oportunidad. Ese es muy amable de ti. O tal vez solo quiero humillarlo aún más. Yo solo quiero lanzar el coche porque es tan divertido. ¡Eso es la verdad! Ah, si todavía no lo han hecho, ¿por qué no me siguen en Instagram? En Matt Watson Cars. Tuve un mejor inicio esta vez. ¡Vamos, Audi! ¡Ahí viene! ¡Qué extraña selección de risas y festejos! Luego veo estos videos y me da pena ajena. De mí. Tengo que aceptarlo, lo hiciste bien. Con tu super deportivo rojo brillante, no lo hiciste mal, perdiste a una gran SUV gris. Al final lo puedo alcanzarte, pero prefiero irme a casa en esto. Sí, bueno, la cosa, Nick, es que tu viaje a casa involucra ir por la autopista y después a la ciudad. Así que prefieres ir en eso, en esa clase de viaje, que en esto creo que no. Y suficiente de eso. Perdiste. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Porsche ganó, completando el cuarto de milla en 11.3 segundos, mientras que el Audi le tomó 11.4 segundos. Y ahora una carrera de movimiento desde 80 kilómetros por hora. Los autos en modo de manejo normal, las cajas en automáticas. Tres, dos, uno, ya, kick down. Ahora, ¿quién tiene el auto más lento? Yo no. ¿Me va a ganar a la media milla? Sí, lo va a hacer. Se está vengando. Pero, ¿qué pasará en la milla? Así que probaste algo de victoria, ¿verdad, Nick? Es bastante rápido, ¿verdad? Sí, de hecho, es muy rápido. Y me gustó mucho la parte trasera, pude notar que Lala salió a una cierta velocidad. ¿Sabes cuál fue tu velocidad de la milla? Porque yo iba a 270, ¿tú cuánto ibas? Yo no vi absolutamente nada en los diales. Bueno, averigüémoslo para la siguiente carrera, ¿ok? Mantén tus ojos sobre eso, porque haremos otra carrera, pero esta vez, quitaremos el kick down y la caja de cambios fuera de la ocasión. Ok, éramos lo mismo, pero esta vez a 80 kilómetros por hora hay los coches en sus ajustes más deportivos y cajas en manual. Saldremos desde la tercera marcha. Tres, dos, uno, ya. Está mejor ahora para el Turbo GT. Podré ganarle a la media milla. No, lo haré. Veremos cómo estamos a la milla. Se me olvidó ver mi velocidad máxima ahora. ¿Viste la tuya? Sí, lo hice, Matt. 282 kilómetros por hora. Entonces, yo debí de haber hecho menos que eso. Y al ver cómo hice 286 en la última carrera, tú ibas a más que eso, porque tú ibas más adelante que yo en la primera carrera. ¿Sabes qué? Nos equivocamos en todo esto. Lo hicimos al revés. Pero de cualquier forma, aún así ganó. Último reto. Ok, ahora una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora. El coche que para en la menor distancia, gana. Si prefieren ver otros arrancones con SR8, denle clic ahí arriba y denle el link abajo en la descripción. Si no, quédense aquí con la prueba de frenado con los gachos alemanes. Si le gano en esto, debería meter la cabeza del superdeportivo en la arena. Pero bueno, ahí está la línea, ya no voy a hablar. Pero no sé si gané esa. Emocioné, pensé que gané esa, pero después no y después ahorita ya no sé. Eso pudo haber sido prematuro. Ok, así que ganaste esa apenas. Ese fue mucho más cerca de lo que pensé, pero bueno, un superdeportivo no puede perder esa. Pero lo tienes que admitir, por un momento, cuando íbamos más lento, tú estabas un poco preocupado. Aparentemente una inquietud mal fundada. Nada hay que preocuparse.